Una llamada de auxilio por un hombre sufriendo de una crisis mental terminó con él abatido y tendido en la calle frente a su casa. Hoy la familia de Christopher Gilmour difundió el video del incidente ocurrido en Río Linda, al norte de California, la mañana del 23 de marzo. Según Bobby Gilmour, su hermano estaba inconsciente de la tina, se había cortado y amenazaba con quitarse la vida. Fue ahí que llamaron a las autoridades. El vocero del departamento del Alguacil indicó que el sujeto salió del garaje con cuchillo en mano, se acercó a unos pies de un oficial y un agente abrió fuego. Pero la hermana del hombre de 38 años desmintió esta versión asegurando que su hermano iba hacia donde ella estaba y que en ningún momento amenazó a los oficiales. En un comunicado a la oficina del Alguacil de Sacramento, indicó que a pesar de las múltiples directivas para que parara y tras ser impactado con múltiples disparos menos letales, Gilmour siguió avanzando sosteniendo un cuchillo a pocos pies de un oficial quien le disparó. Y agregó que la investigación de este incidente aún está en curso. Mientras tanto, la hermana de Christopher solo...